Bueno Nico, un partido difícil de Ferro. Ferro lo arranca ganando, a los 7 el primero, a los 15 el segundo. Tiene absolutamente dominado el primer tiempo, sale a jugar el segundo, parecía otro equipo, se adelantó Suárez, complicado. Y entraste en un momento donde el partido estaba difícil, corriste todas. Tuviste un par muy cercanas, tuviste esta de la que hablábamos recién, una falta rara donde metes el cabezazo para picar y te pegan. ¿Cómo lo viviste vos el partido? Sí, bueno, tenés razón, arrancamos muy bien, por suerte nos pudimos encontrar con esos dos goles rápidos. Bueno, creo que manejamos todo el primer tiempo, después como decía vos, el segundo tiempo entramos un poco dormidos. Por ahí nos costó un poco más, si no vinieron, ellos también estaban obligados a ganar. Están peleando ahí abajo. Pero bueno, por suerte nos pudimos quedar con los tres puntos. También, bueno, contento en lo personal, que me tocó entrar y tratar de ser lo mejor. Pero bueno, creo que lo vi bien al equipo y creo que este es el camino para seguir peleando desde arriba. Era un partido para Nico en este donde la defensa de Suárez estaba un poco adelantada y tu velocidad hace que los defensores no sepan si marcarte cuando salís, si esperarte, porque en velocidad le ganás a la mayoría de los defensores corriendo. ¿Cómo viste esa situación? Sí, yo creo que sí, creo que siempre lo dije también. Mi mayor virtud es también pecar a los espacios, viste atrás los defensores, moverme todo por ir arriba. Y creo que sí, más a la cancha de nosotros, que es bastante grande. Creo que me hace bien entrar así. Un triunfo que fortalece al equipo, fortalece al grupo y te hace pensar, bueno, quedan menos fechas, falta menos para el objetivo y hay que ir a jugar a Atlanta. Ya hay que pensar en eso. Sí, sí, olvídate. Ya voy a descansar, a disfrutar de este triunfo y ya arrancar de vuelta. A pensar en el partido que viene, que se vienen las cuatro finales y hay que jugarla como es. Ojalá sea así entonces, Nico. Muchas gracias. Gracias.